Cierres de campaña a horas del balotaje en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luis Inacio Lula da Silva recibieron el sábado el apoyo de sus simpatizantes, un día antes de la segunda vuelta de las presidenciales. Bolsonaro encabezó una caravana de motocicletas en las calles de Belo Horizonte, en Minas Gerais. Allí fue recibido con fervor por miles de partidarios vestidos de verde y amarillo. Bolsonaro representa para mí la defensa de los valores en los que creo, para mí, para mi familia, para mi país. Por su parte, Lula lideró una marcha en Sao Paulo que se conoció como la caminata de la victoria. El expresidente izquierdista se impuso en la primera vuelta con el 48% de los votos contra el 43% de Bolsonaro. Y sus partidarios confían en mantener esa ventaja en el balotaje. Me parece que el pueblo brasileño está maduro, está cansado y creo que el pueblo brasileño hará el cambio este próximo domingo. El domingo, unos 156 millones de brasileños están convocados a votar en los 26 estados del país y el Distrito Federal. En el primer turno, uno de cada cinco no sufragó. El número quintuplica la ventaja de seis millones de votos que obtuvo Lula sobre Bolsonaro. En Brasil el voto es obligatorio, pero la multa por no ir a las urnas es del equivalente a menos de un dólar.